Venía pensando en el humo del ambiente, ¿no? Hay mucho humo, mucho humo en la sociedad argentina y en la política argentina, sobre todo en la política, que afecta a la sociedad, sin lugar a dudas. El presidente el viernes pasado decidió no jugar, ya lo sabíamos. Era evidente, solo era cuestión de tiempo, en qué momento este hombre iba a decidir no jugar. Pero era interesante a aquellos que decían, no le conviene decirlo muy rápidamente, porque quedaba ya sin nada de fuerza. Mientras amagaba quizás a una posible reelección, todavía el presidente tenía alguito de fuerza, algo donde agarrarse, una quimera, una pequeña esperanza electoral. O sea, ya al soltar eso el presidente quedó nada, nada. Ya tenemos presidente, pero no quiero ser irrespetuoso ante la figura presidencial, pero hoy tenemos un presidente que va a estar ahí hasta diciembre, ¿no? Ya estamos pensando en lo que viene. Pero lo que viene es largo, falta mucho para lo que viene. Y sabemos que lo que viene no va a ser sencillo, ¿no? Lo que viene no va a ser sencillo. En el mientras tanto el humo, el humo, el humo de las internas, el humo de quién juega con quién, quién va a encabezar, ¿no? Por qué tal persona, tal candidato, tal político en este caso, podría jugar en determinado sector, qué beneficio eso le traería, ¿no? Y están en eso, en el Palacio de Versalles, encendiendo humaradas enormes, mientras la gente no le alcanza. Vos dirás, siempre lo mismo, Gustavo, siempre estamos en eso. Y sí, bueno, qué sé yo, mi función, nuestra función es ser la voz de los que no tienen voz en este caso. A mí me toca recorrer el conurbano y el país y ver lo que están sufriendo muchísimos argentinos. La inflación es terrible, tremenda. A veces te parás, creo que nos pasa a todos, te parás en una verdulería y vos no podés creer lo que está habiendo. No se puede creer. Hoy, esta mañana, cuando salgo de casa, les juro, esto me pasó, salgo de casa, abro la puerta, puerta de vidrio de un edificio, del otro lado una muchacha que traía seis huevos. Yo abro, ella estaba esperando que alguien bajara, evidentemente, no sé, traía huevos. Le digo, che, cuidado que no se te caigan con lo que vale. Le digo, sí, viste lo que vale, tengo miedo que se me caigan. Seis huevos. Y ja, ja, ja. Qué gracioso. Ahora, yo iba caminando para el colectivo y pensaba en esa situación. Seis huevos. ¿Cuándo fue algo que nos hubiera llamado la atención que alguien tuviera en su mano seis huevos como algo que, vos decís, che, seis huevos, son seis huevos. Pero hoy seis huevos sale una barbaridad de plata. Una cosa... Todo sale una barbaridad de plata. El sábado voy a la carnicería de mi barrio, que es siempre histórica carnicería, donde vos un sábado o un domingo haces cola. Andá temprano cuando abre, porque históricamente, si vos vas más cerca del mediodía, tenés que estar a los codazos con la gente que quiere comprar algo para... como un asadito, o para la comida del mediodía. Ahora podés ir a la carnicería a la hora que quieras. Entonces, el carnicero que siempre tuvo empleados, está atendiendo el propio carnicero. Le oí que... Me dice, no, ¿para qué voy a tener empleados si no hay laburo? No hay laburo. Está la hija de él en la caja, registradora, él ahí atendiendo. Y además tampoco... Él necesitaría a alguna persona, también le cuesta conseguir. Porque, bueno, él paga lo que paga el mercado. Y lo que te pagan, por ser ayudante de carnicero, tampoco es nada. Entonces la gente tampoco labura. No tiene ganas. Entonces, así estamos. Así estamos. Todo es difícil. Te llega la boleta de esto, la boleta... ¿Cómo pago esto? Hablá con tu jefe, le decís, che, ¿qué onda? ¿Y onda? Onda es el océano atlántico, te dice, ¿no? O sea, no hay... Es lo que hay. Y así estamos, ¿no? Y la política, desde la oposición y desde el oficialismo también, la escuchábamos a Gabriela Cerruti el otro día, en un papeladón, en un nuevo papeladón de Gabriela, realmente. No, nosotros entendemos, sabemos que... Pero esto tiene que ver... Hay que tener en cuenta que lo que pasó fue Macri, lo que pasó fue la guerra, lo que pasó fue el COVID, lo que pasó fue la sequía. Realmente le faltó decir a Gabriela Cerruti lo que pasó fue el dengue, ¿no? O ahora, en este caso, que salga dentro de un ratito y de ahí lo que pasó fue el humo de Uruguay, se está encendiendo Uruguay, viste, vino mucho humo y... Pero te entendemos, entendemos perfectamente, pero anda al mercado central a hacer las compras, de ver al brutal corrupto del almacenero de tu barrio. No lo dijo con esas palabras, pero lo dio a entender. Echando de la culpa al almacenero del barrio. Son tan ruines, tan crápulas, que le echan la culpa al almacenero del barrio. Al almacenero del barrio. Es ridículo. O sea, pensar que el almacenero es el culpable de la tragedia nacional es ridículo. El almacenero tiene una lista de precios que le da su proveedor y aumenta en consecuencia a esa lista. Le carga su ganancia y punto. Algunos, vos mirás, algunos es más caros que otros. Sí, por supuesto que hay más caros. Algunos te van a comprar más caros. Por supuesto tenés que mirar, por supuesto tenés que caminar, tenés que buscar precios. Ya lo sabemos, no me vengan con ese estupidez. Ya sé. Ya sé. Pero tampoco la panacea es en el mercado central, porque al mercado central puede ir aquel que puede ir al mercado central. Para ir al mercado central necesitas una mañana. Primero necesitas un vehículo. Ellos te hablan, como si fuera todo acá nomás. Para ir al mercado central, salvo que vivas a tres cuadras del mercado central, vos necesitas un vehículo, le tenés que poner nafta, tenés que pagar el peaje, llegás al mercado central, tenés que pagar un garage, después empezás a buscar precios. Y encontrás precios. En volumen vas a encontrar, necesitas plata para pagar el volumen. ¿Se entiende lo que te estoy contando? Aparte parece que hace ridículo tener que hablar de esto. Ya sabemos que esto es así. Si vas a ir al mercado central vas a conseguir más precios. Ahora, ¿tenés tiempo? ¿Tenés la plata para poner en el auto? Muchos te van a decir no. Entonces bueno, van a ir al almacenero. O en otros casos irán al supermercado, si pueden, si hay un hipermercado, ya no quedan tantos. Y hay que ver qué productos y si encontrás. Resumir todo a esto es una estupidez. O sea, realmente marca lo mal que estamos. Si las autoridades políticas ya llegaron a esta situación de echarle la culpa al almacenero del barrio. Loco, son impresentables. Realmente son impresentables. Nos están haciendo mucho daño. Por lo menos digan sí, muchachos, tienen razón. Somos un desastre. No supimos manejar esto. No sé. Siento que la gente se está cansando. Hay datos concretos que la gente ya está cansada. ¿Y qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué sé yo qué va a pasar? La PRI por primera vez uno... Evidentemente el oficialismo va a perder. Esto está claro. Por más que algunos te digan el oficialismo a veces saca una carta de la manga y puede llegar a generar alguna cierta expectativa. Ante este cuadro de situación, ante este cuadro de situación, es muy difícil. Es muy difícil. Y lo que venga es tan a la altura la única posibilidad que daría cierta certidumbre al futuro sería esto que yo te planteo siempre. El hecho de bueno, nos juntamos ante este desastre. Bueno, nos juntamos cada sector político pone a sus pensadores más importantes y se trata de definir una hoja de ruta con miras al crecimiento. Al crecimiento, no al populismo, al asistencialismo. Por supuesto, muchísima gente necesita y hay que darle la respuesta que merece caso por caso. Pero hay que crecer. Vos no podés dar lo que no tenés. Esto es lo que el oficialismo nunca entendió. El oficialismo reparte la que no tiene. y pide aplauso. Porque no ponen la del bolsillo. Los dirigentes no ponen la de ellos. Nunca, si tuvieran que poner la de ellos, no la pondrían. Ojo con eso. No ponen la de ellos. Ellos se llevan la de ellos. Y fuerte. En blanco y en grone. La de ellos se la llevan. La de ellos la tienen en el bolsillo. Y después populísticamente hacen las medidas populares que se les canta con el solo fin de seguir con la joda. Pero no ponen la de ellos. Nunca te comas el verso de que cierto político la doctora el doctor pone la de él o la de ella. Jamás la van a poner. La de ellos está en los bancos, en los bolsillos, en los sótanos de las iglesias, en los sótanos, en los conventos, están los bolsos y vaya a saber dónde está. Porque solo se encontró una partecita de toda la que se llevaron. La de ellos la tienen. Y juegan con la tuya. Es así. Juegan con la tuya. Especulan con la tuya. Especulan